Un término que en African significa separación fue utilizado como bandera para la segregación racial por casi 50 años en Sudáfrica. El apartheid fue un momento trascendente para la historia por la lucha de los derechos civiles. En 1944 representó para Sudáfrica una reorganización territorial que encabezó el Partido Nacionalista Blanco en la que todo se separaba por raza y color de piel. Aunque la raza blanca que habitaba el país era tan solo del 20%, ellos tomaron el control. Dividieron en africano, blanco, de color e indio. Crearon reservas especiales para cada grupo y sometieron a todos a un sistema desigual. Muchos jóvenes y niños crecieron en un país que siendo el suyo no lo era. En ciudades en las que la educación les era negada. El trabajo para sobrevivir era casi una obligación y la injusticia formaba parte de su cotidiano. Entonces se escuchó sobre sabotaje. En 1964, 10 hombres fueron juzgados por el Congreso Nacional Africano por intentar terminar con el apartheid. Uno de ellos era Nelson Mandela. Pena de muerte y en su mayoría cadena perpetua fueron las sentencias para quienes pedían una sociedad igualitaria. Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión, pero siempre luchó por el reconocimiento de los derechos, no solo de quienes eran discriminados, sino de todos los que vivían en Sudáfrica, sin importar procedencia ni color de piel. En 1991, el Parlamento de Sudáfrica puso fin al apartheid. Mandela se convertiría en presidente legítimo tres años después. El apartheid terminó hace 28 años. La lucha por los derechos civiles alrededor del mundo aún continúan.